Voy a salir hoy con mi hermano Tomar mojitos, ver a mis amigos Chica muévete, baila conmigo Bájalo hasta el suelo Ya llegó el jefe, es tiempo para el paelo Hasta el suelo bajando Hay mamitas de pelo Ya llegó el jefe, es tiempo para el paelo Hasta el suelo bajando Hay mamitas de pelo No voy a pensar en mis problemas Que tengo y ya voy a descansar Feliz quiero estar No voy a parar Gozar fin de semana Ya llegó el jefe, es tiempo para el paelo Hasta el suelo bajando Hay mamitas de pelo Ya llegó el jefe, es tiempo para el paelo Hasta el suelo bajando Hay mamitas de pelo I need you be a board I need you be a board I need you be a board Las maestras que lo paga, no? Hay más que ya cuente, no? Ya tengo el que te mando, El tiempo para el baile, Con Gino, Hay más que ya cuente, no? Ya tengo el que te mando, El tiempo para el baile, Las maestras que lo paga, no? Hay más que ya cuente, no? Yo te amo, yo! Ah, need you be asked for, Ah, need you be asked for, Oh, need you be asked for, Oh, need you be asked for, Ah, need you be asked for. Ya tengo el que te mando, Gino, a.k.a. the latin bird, From Paris to Louisville is a reality Thank you for listening Shake that ass, mommy Shake that ass, mommy